Y en otros temas, la pequeña Catalina Ollarse que fue atacada por dos perros Pitbull en la Villa Génesis de Bellavista luego de permanecer internada dos semanas en el Hospital Carlos Bambiura en Deo del Paraíso fue dada de alta, recibiendo la bienvenida de amigos y vecinos donde sus padres exigen que los perros sean retirados del lugar ya que son un peligro inminente para los más de 100 niños que viven en este punto de la Comuna Puerto. Luego del brutal ataque de dos perros Pitbull a la pequeña Catalina Ollarse y tras ser internada por dos semanas en el Hospital Carlos Bambiura en Deo del Paraíso por la gravedad de las heridas, la menor fue dada de alta y recibida de gran manera por sus vecinos de la Villa Génesis que con globos, rosas y blancos la esperaron en su hogar. En cuanto a sus heridas, éstas evolucionan favorablemente siendo su brazo derecho el que sacó la peor parte por lo que deberá seguir el tratamiento en Valparaíso alta, que entrega una mayor tranquilidad a la familia que deberá continuar con la recuperación donde su familia agradece que la menor no perdió su brazo. Tiene el celito a su bracito, pero el problema es ahí pero yo tengo fe que va a salir todo bien. Han recibido muchas muestras de cariño por parte de los vecinos y también de la gente de la Comuna. Ayer vimos a esta gente vino una señora de la municipalidad también a esperarla a ella como estaban todos aquí pues yo estoy bien agradecida de toda la gente así como llegó y como salió, está súper bien. Largo camino que deberá realizar para que la menor se recupere de gran manera aunque Catalina requiere ayuda psicológica para poder superar el duro momento que debe enfrentar y que habitualmente recuerda el ataque de los canes por todo su cuerpo lo que se suma a que los perros siguen en la villa por esto su madre espera que las autoridades tomen cartas en el asunto aunque la investigación tiene un plazo de tres meses. A la autoridad que se acerquen para ver si me pueden sacar esos perros de aquí y a la PDI también que se acerque porque PDI tiene el caso. ¿Hay una investigación? Sí, hay una investigación. ¿Y en qué pasó a este proceso? Me dijeron que tienen que esperar tres meses para que el fiscal de la orden para averiguar todo y todo lo que tengo que son las fotos de la niña como están en el hospital y esperar que venga a PDI para ver si me puede sacar a esos perros de aquí. Esperan que los perros sean retirados de la villa por la peligrosidad que generan para los más de 100 niños que habitualmente juegan por esta toma de Bellavista dando una preocupación extra para esta familia que lo único que espera es que los pitbulls sean retirados. Lo único que yo le pido a todos, a la municipalidad a las investigaciones también que ellos agarraron el caso quiero que me saquen los perros de aquí porque la niña tiene un temor por ellos cualquier perro que ve de esos así se asusta. En cuanto a la recuperación, esta no será nada de fácil donde la escolaridad de la menor corre peligro por el delicado trabajo que deberán llevar a cabo para dejar atrás el duro momento que pasó en la Villa Génesis. Aunque esta familia se encuentra feliz por la evolución de la menor que ya la tiene en su hogar.